en el vídeo nuevo que yo hice hoy del código cuando yo puse en la miniatura y en el título de transformaciones nuevas a esta transformación a que yo me refería porque yo no tenía esta transformación antes y a esa transformación que yo me refería pero como sea que lo que es mi gente bienvenido a otro vídeo nuevo de hoy aquí un hito de un hito tv desde la cloud hoy le vengo con este nuevo vídeo voy aquí voy a hablar del progreso que hicieron en el juego coordinado con lo que dice la descripción del juego este vídeo no es muy importante o sea no es como yo no tengo que hacer esto pero para informarle a ustedes si ustedes saben inglés tú sabes ahí está en la descripción de abajo por el que no sabe aquí estoy yo para informarle a ustedes en esta foto que tenemos en la pantalla ahora mismo ello dice después de 20 horas 206 jugadores ya pudieron recuperar los progresos de ellos en el juego después del ataque de un hacker que hackeó el juego en él el día 12 de febrero y ellos dicen que no se preocupe que no va a pasar de nuevo entonces a lo que ustedes están viendo en pantalla eso es lo que ellos se querían referir a lo que yo pusieron en él en la descripción del juego por si acaso lo que no saben inglés se lo estoy se lo estoy traduciendo y eso es una información para todos mis suscriptores por si acaso que ellos están diciendo que yo habito alguno que dicen que ellos perdieron su progreso después que ellos entrenaron demasiado y todo eso ya ellos todavía están en el mantenimiento en el juego para tratar de recuperarle y ayudarlos a ustedes que han perdido todo en el juego ellos están tratando de ayudarlo a ustedes así que no se preocupe que si ustedes todavía no tienen sus stats todavía y todo eso ellos están en progreso de ayudarlos a ustedes esta es la información que yo le quería dejar a ustedes para que no se me desesperen se me desesperen y no tendí que así triste por esa vaina el creador o los ayudantes del creadores están en mantenimiento del juego a eso que yo me refería cuando yo subía mantenimiento de recuperación de cuentas eso es lo que ellos están haciendo después que se hizo un ataque de hacker el día 12 de febrero pero ya yo están en mantenimiento de eso y ellos dijeron que no van a volver que no va a volver a pasar eso y que ellos se están disculpando con ustedes los jugadores por eso que ellos pusieron en el código sorry o sea perdón por lo que pasó con las cuentas de ustedes así que no se preocupen si alguno de ustedes todavía tienen problemas con eso ellos están en eso y si ellos terminaron eso ustedes lo reportan o le dicen a ellos lo que está pasando con situación y me imagino que ellos te van a ayudar a recuperar eso pero yo creo que todavía ellos están en mantenimiento de recuperación de cuentas que perdieron así que esta es la información que yo le vine a dejar a ustedes si ustedes les gustó este vídeo dale like suscríbete a mi canal activa la campana de notificaciones y los veo en el próximo vídeo señores bye